Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Isa. Hoy no sé qué voy a hacer, amigos, no sé qué tipo de tutorial hacer, así que yo creo que cuando suba este video ya va a tener un título. Quiero utilizar una paleta de sombras que hace mucho tiempo no utilizo. Y es la Fancy Me de la marca Amor Us. Creo que la he utilizado muy pocas veces en mi canal, pero pues hoy la voy a utilizar sin saber qué voy a hacer. Así que quédense conmigo porque vamos a empezar. Voy a empezar poniéndome un poco de corrector y voy a utilizar My BFF también de la marca Amor Us. Y este corrector me lo voy a poner como primer para sombras. Y ahora sí me voy a pasar a la paletita Fancy Me. Y yo creo que como mi primera sombra voy a utilizar la Seed Money. Y yo no sé por qué, creo que este maquillaje se va a transformar como en algo para noche porque estoy utilizando un tono bastante oscuro. Y esta sombra me la voy a poner sobre la cuenca y un poco igual abajito de la cuenca. Me voy a regresar a la paletita Fancy Me y como mi sombra de transición voy a tomar la Wish List. Quiero hacer algo como distinto hoy en colores. Y nunca utilizo este tipo de colores. Y esta la voy a utilizar para difuminar la sombra Seed Money y que sea mi sombra de transición. Y lo que yo siempre hago al tener el párpado caído es llevarme la sombra de transición hasta el principio de la ceja de la zona interna del ojo. Y voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Cuando no sabes qué tipo de sombras ponerte o qué tipo de maquillaje utilizar, normalmente lo tienes que corregir bastante. Tienes que estar corrigiendo el maquillaje. Entonces eso es lo que voy a tener que estar haciendo ahorita. Ahora me voy a pasar a la sombra GNO de la misma paleta y la voy a tomar con mi dedo. Esta sombra sí está bien polvosa. Y lo que voy a hacer es ponérmela en medio del ojo. Esta sombra sí es polvosa, entonces si quieren maquillarse antes de maquillarse la cara, se los recomiendo bastante. Y esta nada más me la voy a poner en medio del ojo. Híjole, está divina esta sombra. No sé si les pasa que a veces ponerla con el dedo se ve muchísimo mejor. Si nos la ponemos con una brochita, a mí la mayoría de las veces me pasa. Esta sombra tiene como, para mí, como un efecto mojado. Entonces se ve súper bonito. Y ahora de la misma paleta voy a tomar la Forever Young, que es un blanco igual satinado. Pero este se acerca como a un blanco muy bonito. Entonces este lo voy a utilizar para ponérmelo en la esquina interna del ojo, para que se ilumine mucho más. Y aunque se vea medio messy ahorita, se corrige todo con un poco de delineador y rímel. Así que no se preocupen por eso. Y ahora sí, amigos, me voy a pasar a este delineador. Este es mi favorito y es el de Prosa 4 en 1. Este yo creo que es de los mejores delineadores que hay. Lo encuentran en Farmacias del Ahorro y en Sunburns también. Y es muy económico, entonces está súper bien. El día de hoy me voy a hacer un delineado bastante básico, pero que va a hacer que el maquillaje se vea mucho mejor. Y una vez que ya terminé con la mitad del maquillaje de ojos, voy a pasarme una toallita desmaquillante para quitar el exceso de sombra. Porque como les dije, las sombritas satinadas se caen mucho. Eso es muy normal en bastantes paletas. Lo demás, se caen por todas partes siempre. Ahora sí, amigos, me voy a pasar al Primer Water de la marca MC Cosmetics. Mi primer favorito de la historia. Pues tengo que hacerle así para que se seque, porque si no, tarda mucho. Y como mi base voy a utilizar la Fit Me de Maybelline. Esta también es de mi top 5. Cuando encontré esta base de maquillaje, creo que ya no quería cambiarme de lo mucho que me gusta. Entonces sí, es una base de maquillaje que les recomiendo mucho. Y para mi corrector voy a utilizar el Define Face de la marca MC Cosmetics. Este igualmente tiene muchísima cobertura. Y lo bueno de este es que es perfecto para gente que tiene piel seca, porque hidrata mucho. Y como mi polvo voy a utilizar el Loose Setting Powder, también de la marca Amor Ouse. Este también es uno de mis favoritos y lo acabo de encontrar. Y estoy muy contenta de que lo acabo de encontrar. Y antes de ponérmelo, me estoy quitando como la acumulación de corrector para que no se vea en el maquillaje. Para mi contorno voy a utilizar la Contour Palette On The Go de la marca City Color. Y voy a tomar este de en medio para utilizarlo como contorno. Y como mi rubor voy a utilizar el Otoño de la marca Bisous. Me gusta mucho como se ve, pero creo que la brochita tenía otro rubor, porque se me hizo como extraño. No sé si sea el polvo. Para mi iluminador voy a utilizar la Glow Kit de la marca MC Cosmetics. Y yo creo que voy a tomar el más oscuro. Este es el que más me gusta de toda la paleta. Y me lo voy a poner en los pómulos. Y en la nariz. Pero en la nariz no me lo voy a llevar hasta la puntita. Lo voy a dejar nada más en medio, porque si no se me va a alargar mucho la nariz y no quiero que pase eso. Y el día de hoy no me voy a poner lipstick ni labial ni nada por el estilo. Solo me voy a poner un poquito de brillo, porque siento que un lipstick cargaría mucho el maquillaje y quiero que sea natural. Ahora sí ya voy a terminar con los ojos y me voy a regresar a la paletita Fancy Me. De la paletita voy a tomar igualmente la sombra Seed Money. Y esta sombra me la voy a poner pegadita a las pestañas, afuera de la línea de agua, pero solo a la mitad del ojo. Esto es para darle un poco de profundidad y color. Y ahora me voy a pasar a la sombra Wishlist, que es la que utilicé para mi sombra de transición. Y con esta voy a difuminar a la sombra Seed Money. Y esta sombra sí me la voy a llevar hasta el lagrimal. Y para terminar voy a tomar My Volume Stylist de Essence, que ahorita es el único que tengo. Todos los demás que tengo o ya están secos o de plano no me gustan. Entonces ya me hace falta comprarme uno porque este ya casi se me acaba. Y las máscaras de pestañas de Essence honestamente son las mejores que hay para mi punto de vista cuando hablamos de maquillaje económico. Entonces no hay una en específico que les recomiende más que otra. Pero en sí, las máscaras de pestañas de Essence son las que recomiendo. Y ahora sí ya llegamos al final de este video, amigos. Espero que les haya gustado mucho el video. Esto es lo que ocurre cuando no sabes qué hacer. Cuando no sabes qué maquillaje hacer. Esto es lo que... Este es el resultado. La verdad me encantó. Es algo que voy a empezar a hacer más seguido porque es uno de los maquillajes que más me ha gustado en los últimos 4 o 5 meses. Antes de irme les quiero recordar que mi libro legado de la serie de crónicas de Asgath se encuentra a la venta en Amazon. Van a encontrar el link en la cajita de información para que se den una vuelta y puedan comprarlo. No se olviden de darle un like a este video. A mi ocho es tocar la campanita de notificación. Y también seguirme en todas mis redes sociales al igual que suscribirse a mi canal. Y tampoco se les olvide seguirme en mi blog de lectura y escritura para todos los amantes de la literatura. Yo me despido a mi ocho. Les mando un beso muy muy grande y los estaré viendo en el siguiente video. Bye!